Sobreviviente cuenta que el Titanic nunca se hundió. El motivo del accidente no fue un iceberg, sino algo mucho más aterradora. Paginac Burak es el sobreviviente que cuenta la historia. La madrugada del 15 de abril de 1912, él estaba durmiendo cuando de la nada lo despertó bruscamente un fuerte estruendo y una sacudida que lo tiró de su cama. Después de todo, se quedó en silencio, pero él muy alarmado tomó su pasaporte y 54 dólares que era todo lo que tenía, y salió corriendo de su camarote. Conforme pasó el tiempo, cuenta que la tripulación del barco comenzó a preparar los botes salvavidas únicamente para mujeres y niños, y había un caos por lo que decidió lanzarse al mar. Este hombre asegura que nunca se nombró ningún iceberg, ni que el barco había chocado. Solo se escuchó una fuerte explosión. Al caer al mar, él quedó inconsciente hasta que fue rescatado cinco días después. Cuenta que según sus recuerdos, todo se trató de una explosión. Pero ahí no termina la historia, ya que los comentarios de este hombre desataron teorías y especulaciones sobre este tema, por lo que han salido una cantidad increíble de teorías que aún no han sido confirmadas. Una de ellas indica que se trató de un incendio originado en la parte de abajo del barco. La gente que cree esta teoría asegura que el mismo incendio fue debilitando el casco del barco, y cuando se toparon con el iceberg, el casco ya estaba demasiado débil para soportarlo, y fue por eso que se rompió. Otra de las teorías es que se haya tratado de un submarino. Esto debido a que según varias personas, llegaron a ver una luz reflectora, cuando el barco se estaba hundiendo, y definitivamente no se trataba de un barco que estuviera cerca o que fuera al rescate. Aún pensando que esto fuera cierto, nadie ha podido saber ni el motivo ni quiénes eran. Por lo tanto, es de las primeras teorías que podrían ser descartadas. Sin embargo, cuando en septiembre de 1985, los oceanógrafos localizaron los restos del Titanic, el robot submarino Argo se encontró con el costado de Stribor, el que se supone golpeó con el iceberg. Este estaba incrustado en la arena, y las imágenes revelaron que seis remaches se habían desprendido, lo que sugiere a primera vista que no se trabajó bien esa parte. Pudo haber sido por dejadez de los obreros, o por recortes en los materiales, o bien por falta de supervisión. Pero es aquí donde se revela un dato perturbador, ya que esta lámina solo cubría un área relativamente pequeña, de tan solo 3 metros cuadrados, lo que no justificaría en lo absoluto que el transatlántico se hundiera. Sin embargo, la teoría más escalofriante que ha salido a la luz, aunque suena un poco loco, es que no fue el Titanic el que se hundió, sino su hermano gemelo el transatlántico conocido como Olympic, asegurando que este fue el que se hundió en las aguas heladas del Atlántico. Y se acusa a JP Morgan, que fue quien puso el dinero para la construcción de los barcos. Esta teoría sugiere que todo el accidente fue una estafa al seguro, ya que se ha confirmado que la póliza era de 5 millones de dólares. Algunos hechos que respaldan esta teoría es que el capitán del Titanic era Edward John Smith, quien hasta el momento había sido capitán del Olympic. También se ha asegurado que bajo las destrozadas piezas del barco que fueron encontradas, se puede ver una placa que bajo un equipo especializado, se notó que tenía inscrito el nombre de Olympic, y no de Titanic. La última de las teorías apunta a que en el barco viajaban los mayores opositores de la Reserva Federal Estadounidense. Un claro interés en Morgan era utilizar un barco inferior para acabar con sus enemigos a bordo. Pero, ¿tú qué piensas?